mis amigos buenas buenas tardes fíjense que en este teclado cambié la disquetera por un emulador de usb tenía mis secuencias desde hace desde hace 20 años tal vez este es una secuencia de unos hermanos d de tierra santa y lo hice aquí en él en el 264 y si estaba probando él emulador el usb y si reconoce muy bien mis amigos es buena noticia para los que se enseñan todavía en el teclado escuchen esto tenemos una secuencia lo que ya no recuerdo cómo se llama lo que se ve no es no no creo saber cómo se llama el tema pero así está escuchen este tema el tema el tema el tema y y y y y i y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.